Mucho gusto. Va a ser una buena tarea contestar qué es liderazgo o cómo ejerzo el liderazgo. Esencialmente me gusta conformar con la gente de equipo, que la gente conmigo se sienta comprometida, que entre todos nos propongamos generar riqueza. Y un punto para cerrar es, de verdad, la gente a mí me funciona mucho mejor cuando la quiero sinceramente, porque eso me permite tratarla como gente, me permite que ellos realmente desarrollen las cosas en función de ese buen equipo. Es como el móvil con el que lo he hecho. Ojalá a ustedes les sirva y me cuentan cómo les pareció porque para mí va a ser muy interesante lo aprendido a través de lo que he dicho.